...que hacemos con las manos y todas las personas que trabajan todos los días de su vida con cosas que hacen a mano. O sea, todos sabemos lo que es ir a comprar algo que lo he hecho en serie y lo que es consumir algo que alguien lo hizo con sus manos y que nunca le sale igual. Lo mismo que los cocineros, nunca le salen dos comidas iguales y siempre son perfectas porque están hechas con el corazón. Son gente que labura día a día con sus manos haciendo cosas, ya sea artesanías, ya sea la música porque la música, a vos, estoy hablando de la música que se toca, no de máquinas, sino que la música que se toca con instrumentos, con el corazón y toda la gente que trabaja con sus manos está dedicada a este tema que se llama artesanos. A ver si me sale, porque hace mucho que no lo toco. Ahora hablé mucho y salí de su plan de la música. Este es para mi amigo Jacobo, un artesano en todo sentido de la vida. Un gran aplauso para Jacobo. Gracias. Un gran aplauso para Jacobo. 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 Y en el paisaje está durado, de Cristo y humanidad, de todas las personas de los maravillados. Atentado, confiado, soledad en nuestro corazón, y de nuestra vida a nuestra vida, de cada tiempo en tu mar. Atentado, confiado, soledad en nuestro corazón, y de nuestra vida a nuestra vida, de nuestra vida a nuestra vida. Atentado, confiado, confiado, soledad en nuestro corazón, y de nuestra vida a nuestra vida, de nuestra vida a nuestra vida a nuestra vida a nuestra vida, de nuestro maravilloso. Solo con tus manos A tu brazo yo quiero solo para mi corazón A tu brazo yo quiero solo para mi corazón A tu brazo yo quiero un amor A tu brazo yo quiero un corazón Gracias.